Si no está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero, su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. Ya lo decía Enrique, déjeme leer completo el comunicado del Banco de México para ampliar lo que Enrique Galván Ochoa nos acaba de comentar sobre los chiques, pues de estas novedades que nos depara para 2014 el asunto de los dineros, entonces dice el Banco de México que con el objeto de reducir los riesgos de fraude en las operaciones realizadas mediante cheques, a partir del 2 de enero de 2014, los cheques por cantidades superiores a 5 mil pesos deberán ser siempre nominativos, esto es, expedidos a nombre de una persona física o moral específica susceptible de ser identificada. Por lo anterior, a partir del 2 de enero de 2014, los bancos ya no pagarán cheques expedidos al portador por cantidades superiores a 5 mil pesos. Banco de México informa lo anterior para evitar contratiempos a los usuarios y para que oportunamente tomen en cuenta este nuevo límite. Así que bueno, pues ahí está una circular, la circular correspondiente que está a disposición del público y que se puede consultar en la página de www.banjico.org.nx hablando de estas disposiciones. Así que a partir del 2 de enero, no más cheques superiores a 5 mil pesos al portador. Y bueno, un tema desde luego muy importante tiene que ver con el crecimiento económico. Tal como lo dice hoy el financiero en sus ocho columnas, se suelta México del tirón estadounidense. Ya sabe que hay esta idea de que si crece Estados Unidos, entonces crece México, que vamos literalmente a la par de la economía estadounidense y que si van para arriba nosotros también y si van para abajo, pues ni se diga. Pues algo ya no está funcionando en esa lógica y en esa dinámica porque la recuperación de los Estados Unidos no se refleja en la economía mexicana. Ayer se dio a conocer el crecimiento de los Estados Unidos y de hecho pues hay sorpresa en los mercados por el crecimiento que se registró 2.8%. La economía estadounidense avanzó a un ritmo anual de 2.8% entre julio y septiembre. El mejor registro en año y medio y un dato que sorprendió favorablemente a la mayoría de los analistas que había pronosticado un crecimiento de 2%. No fue de 2, sino de 2.8%. El PIB del tercer trimestre de la primera economía mundial superó también el ritmo de 2.5% entre abril y junio. Y la mejora obedeció fundamentalmente a la buena marcha de las exportaciones que subieron un 4.5% y la inversión de capital fijo especialmente en construcción residencial. Es parte de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Así que superó a Estados Unidos la proyección del 2% y ha llegado al 2.8% entre julio y septiembre. Y pues eso ya no se refleja en automático en México, porque en México lo que estamos viendo es cómo se va viendo disminuida la expectativa de crecimiento económico por todos los entes posibles, el Banco de México, los analistas, Hacienda. Por cierto, ayer hablando de crecimiento, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, pues planteó que estaba a la espera de las cifras del INEGI para el tercer trimestre para evaluar la posibilidad de un nuevo ajuste al pronóstico de crecimiento económico que hasta este momento se mantiene en 1.7%. La expectativa de Hacienda está todavía en 1.7%, aunque varios otros ya han bajado esa expectativa pues dramáticamente, porque el punto de origen, si recordamos, estaba arriba del 3% y en el transcurrir de los meses se ha ido disminuyendo paulatinamente esta expectativa de crecimiento y vamos a ver en qué termina, porque bueno, pues Hacienda dice que espera al INEGI para ver los últimos resultados y ver si vuelve a ajustar a la baja esta expectativa de crecimiento para México. Así que, bueno, pues como comentábamos, estas ocho columnas del financiero son muy acertadas porque finalmente está hablando de que hay registro de crecimiento en Estados Unidos pero no en la economía mexicana, así que se suelta México del tirón estadounidense y no estamos en ese mismo tren, no por lo menos en este momento. 7.57 en el tiempo del Centro de la República Mexicana.